Muy buenos días, buenos días, buenos días, mundo, buenos días, planeta. Qué gallo. Oye, hoy estás con la gorra vino tinto que tienes por ahí, ¿te ves fútbol o algo así? No. ¿Cómo estás, Víctor? Excelente, excelente, excelente. Mira, yo estoy... Señores, yo les voy a decir algo. Yo estoy más dispuesto que Robert De Niro y Al Pacino. ¡Vana! O sea, los tipos están ahí, ¿no? Están ahí en la pelea, en la pelea, a los 82 y 79. Era una competencia que tenían. A ver, ¿cuál era el padre más longevo? Robert De Niro arrancó la carrera y luego una semana después nos enteramos que Al Pacino a los 82. Pero, ojo, cuidado, que Al Pacino se dice que pidió una prueba de ADN. ¿Cómo así? ¿Por qué no cree que es su hijo? Bueno, eso lo dijeron ayer. Sí, pero tengo entendido que sí es la pareja de Pacino. Es la pareja. Pero al parecer publicaron una publicación que dijo que estaba pidiendo una prueba de ADN. Estamos comunicándonos con la familia de Al Pacino a ver si podemos obtener una declaración más directa. Pero imagínate tú, y tengo entendido que este bebé de su pareja, pues le lleva 33 años. Tiene 33 años de diferencia con su hijo mayor. ¡33 años! O sea, no solamente puede ser el abuelo, puede ser el bisabuelo perfectamente. Bueno, la gente escribía en la publicación que el tatarabuelo podría ser. Hasta tatarabuelo pudiera ser. Bueno, y Robert De Niro también, bueno, también a su... Un poquito menor que Pacino, pero mira, muy bien. 79. 79. Ambos artistas conocidísimos, además de que tengo entendido, pues son muy amigos y han trabajado juntos en una gran cantidad de películas. Y en muchos casos se vieron como competencia, ¿no? Sí. Durante buena época. Sí, durante una buena época se ha dicho cuál es el mejor actor entre los dos, cuál es el mafioso, más convincente, a quién prefieres tú. Los dos tienen su gran grupo de fanáticos, de defensores, de gente que dice que ama a Robert De Niro o ama al Pacino. Pero la mayoría de la gente ya está convencida de que los ama a los dos. Bueno, y ahora, pues, dirán, bueno, los ama tanto que les animo. Por ahí, bueno, es que han escrito de todo, han escrito de todo, de todo, desde que yo quería que fueran uno de los dos el padre de mis hijos, hasta que fueran ellas. Sí. Bueno, está bien, está bien. Sí. No, yo no creo que, ya aquí están diciendo otras cosas, no, yo no creo que vaya más allá porque son sus parejas, ¿ok? O sea, no es que, no es que, nada, vamos a dejarlo así. Mira, Víctor, bueno, ¿qué otras noticias? Oye, vi una noticia ayer del caso de este actor de la serie That 70 Show, que ahora, bueno, fue declarado culpable de violación, ¿no? Sí, fue declarado culpable de Dani Masterson. Dani Masterson, todos lo conocimos, bueno, una estrella mundial con la serie That 70 Show y también con The Ranch, otra serie que está en la plataforma Netflix. Cuando ellos terminaron de hacer, años después que terminaron de filmar That 70 Show, cada quien hizo su vida, Aston Kutcher, se convirtió en una estrella de Hollywood que participó en muchas películas, interpretó hasta Steve Jobs, fue su compañero, su amigo, Mila Kunis, que también trabajaba en That 70 Show, es la esposa de Aston Kutcher. Wilmer Valderrama, que es venezolano, hijo de venezolano y colombiana, nació en, se creó en Barquisimeto, se ha convertido también en una super estrella de Hollywood, a los demás no les fue tan bien, pero a Dani Masterson lo contrataron para hacer una serie con Aston Kutcher en Netflix, que llegó a tener 50 capítulos en la plataforma. Y precisamente lo despidieron de la serie cuando comenzaron todos estos, todas estas denuncias en su contra, porque no fueron dos, fue declarado ayer culpable de dos. Hubo ocho votos a favor y cuatro en contra para declararlo por la tercera persona, que también violó, pero ahí el jurado no se puso de acuerdo porque era una pareja, una expareja de él. Estas tres mujeres son, pertenecen a un grupo de, de, de varias, varias mujeres a quienes él llevó a su mansión en Hollywood Hills, las drogó, les colocó drogas en, 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 en su, en sus bebidas, y luego las violó. Entonces, Dani Masterson hizo esto entre el 2001 y el 2003, las denuncias comenzaron en 2017, la investigación tardó tres años, y fue cuando descubrieron todo esto, y las mujeres no, porque todo el mundo pregunta, pero ¿por qué desde el 2001 denuncian en 2017? Resulta que todos son miembros de la iglesia de la cienciología, o la secta de la cienciología, llaman la iglesia de la cienciología, sabemos que, bueno, muchísimas estrellas y gente acaudalada. Como Tom Cruise, por ejemplo. Por parte de este culto, Will Smith, Tom Cruise, la esposa de Will Smith, Jaira Pinkett, John Travolta, son los más famosos, pero hay muchos, y la iglesia, o la secta, o el grupo de la cienciología, amenazó y castigó a estas personas que son parte de, a estas mujeres que son parte del culto, y les, ellos les, trataron de convencer de que no habían sido violadas. Entonces, las castigaron. Pero imagínate, o sea, pero al final, sí hubo esta situación, ¿no? No, absolutamente, y la iglesia de la cienciología tuvo mucho que ver en el juicio, tuvo testigos, de hecho hubo un primer juicio. Pero tratando de protegerlo a él. Claro, absolutamente, porque parece que tiene un puesto, yo creo que es como gerencial dentro de, o es muy importante dentro de la, de esa comunidad, dentro de la, de la cienciología. Entonces, pierde el juicio, Danny Masterson, el segundo juicio, porque el primero fue anulado, declarado nulo. Y pierde también la iglesia de la cienciología que estuvo involucrada en el juicio con sus abogados, con sus asesores, con testigos, etcétera, etcétera. O sea, quizás el tema con el tema de la iglesia, de la cienciología, es que al parecer, él se habría aprovechado entonces de este cargo que tendría para cometer las acciones que cometió contra estas mujeres. Es que no logro entender qué tiene que ver el tema de la cienciología o de la iglesia, pues, en todo esto. Sí, bueno, que se conocieron, se conocieron dentro de la comunidad. Ok, ok. Y él, aprovechando su poder, su fama, su dinero, las llevó a su casa, y luego, pues, las violó. Y la iglesia de la cienciología, o la secta, o como lo llamen, el culto, trató de defenderlo desde el primer momento, evitando que ella lo denunciara. O sea, retrasando todo ese proceso, y luego asesorándolo en el juicio. Bueno, pero al final, terminó siendo condenado, o perdón, declarado culpable, y esto pudiera darle una pena de hasta 30 años de cárcel, ¿no? De 30 años a cadena perpetua. Se habla de 30, 45 años. Tiene 47. Wow, wow. Estamos hablando de Danny Masterson, amigas y amigos que le preguntan a aquellos que se conectan a esta hora. Danny Masterson, actor reconocido por su papel en la serie That's 70's Show. De hecho, mucha gente sabe que hicieron esta nueva versión, una nueva versión llamada That's 90's Show. Y aparecen todos menos él, justamente, ¿no? No, exactamente. Menos él, porque, bueno, precisamente por todo este tema que ha tenido de inconvenientes. Bueno, nada. Wow. No la tiene fácil. No sé, un poco lo... me hizo recordar los casos de Me Too, de Harvey Weinstein, de toda esta gente que ha tenido... ...de gozo, de su fama, como bien dices, para cometer este tipo de delitos, ¿no? Así es. Así es. Así es. Definitivamente, fama, poder, ego exacerbado, y, bueno, esos vicios y problemadas. No quiero decir mentales, pero... Bueno. Toda esa combinación mortal. Así es. Así es. Mira, ¿qué otra información nos tiene? Se estrenó ayer la nueva película de Spider-Man, que es animada, pero que ya está... Ayer uno de mis hijos la vio, no Mauro, Fabio la vio, me dijo, papá, es la mejor de todas, me dice, me dice, es la mejor de todas, me comenta. Bueno, porque es una película que combina, al parecer, todas, aunque algunas han sido, digamos, live action, como llaman, o en vivo, en vivo, en persona, pero me dice que, bueno, es buenísima, ¿no? Bueno. Sí, tenemos que ver, tenemos que ver Spider-Man across the Spider-Verse, la gente salió diciendo que es una obra de arte, que hay que ver la cosa mejor de todas, eso dicen miles de personas que han estado en las salas, así que este fin de semana tenemos que ir también nosotros a comprobar qué tal, cómo está esa película, cómo está la historia, de Spider-Man across the Spider-Verse. Hablando de una película, vamos a llegar a la sirenita, pero antes, vamos a hacer un comentario cerca de un par de personas por las que habías preguntado en distintas oportunidades, las hemos mencionado mucho aquí, Harry y Meghan. Se dice que están pasando por un momento de crisis gravísima en el matrimonio. Han declarado, Paul Borrell, que es un mayordomo que trabajó 10 años con Lady Di, él dice que por fin Harry está abriendo los ojos y saliendo del encanto que tenía, el encantamiento que tenía con Meghan, por un lado, y esas declaraciones de Paul Borrell, que fue el mayordomo de Lady Di, se combinan con declaraciones de personas que viven en esa área de Santa Bárbara, Montecito, donde ellos están, que dicen que dicen que han visto a Meghan participando en eventos y en cocteles y que deja al príncipe Harry en la casa. Entonces se dice, se dice, se está diciendo, suena con mucha fuerza, que Harry habló con sus abogados para consultarle acerca de... ¿Pero eso será cierto, Víctor? Está hablando muchas fuentes cercanas, cercanas al Palacio de Buckingham. O sea, no sé si será una campaña o si será real, pero hay periodistas que han dicho que lo han visto en cocteles en el área de Montecito, de Santa Bárbara y tal, que no ha estado acompañado por Harry, y al mismo tiempo las declaraciones desde Londres de Paul Borrell y de otros miembros del Palacio, que tienen confianza con él, diciendo que Harry podría estar a punto de divorciarse, aunque este Paul Borrell dice que conociéndolo, él no va a estar, o sea, por un tiempo, él va a tratar de... O sea, él dice que está saliendo del encantamiento, que se está dando cuenta que se estaba engañado por Meghan, pero que él ama demasiado a Archie y a Lilibet, y que quizás por eso no llegue a divorciarse. Es lo que ha dicho Paul Borrell, pero hay muchísimos miembros diciendo que hasta se reunió con los abogados a plantearles asesoría para un posible divorcio. No tengo nada que agregar, porque, bueno, yo vi algo de eso, pero pensé que era mucho de rumores, ¿no? Y ya, pero, bueno, no sé, ya veremos, ya veremos. No sé, Víctor, yo espero hasta que no digan ellos públicamente, sí, me digo, sí, sí, ya no, no, es verdad, no es verdad. Porque, bueno, este tema de la realeza siempre tiene sus comentarios, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Solamente lo compito porque sé que usted... Es noticia, es noticia, yo sé, y tú estás hablando con la base de lo que han dicho justamente personas allegadas, en teoría, a estos duques. Así mismo, los duques de sus senos. Ajá, ¿y cuál es la otra información que me tenías? Ah, bueno, que fui, comprobamos el trabajo de, pues, de todos los involucrados en el casting de La Sirenita, tanto de Haley Bailey como de, ¿cómo se llama? El Rey Tritón, se me acaba, Javier Bardem, hizo un excelente trabajo. ¿Viste ya la película? Claro, hemos comprobado que El Rey Tritón era un semental, tenía una hija en cada mar. Se parece a los otros dos de los que hablábamos hace un rato. Exacto. Bueno, el Rey Tritón, ellos van por ahí, ellos van por ahí, cerca del Rey Tritón. Entonces, ¿qué pasa con, qué pasó con... Bueno, que tuvo toda esa campaña negativa a Haley Bailey, pero al final, sin spoilers, deben haber leído ya que el mar al que representa Ariel es el mar Caribe. Entonces, bien justificado, bien justificado en la película, que sea morena, lo hizo bastante, bueno, bastante bien, una excelente historia y... La gente aplaudió cuando terminó la película, había personas de todas las razas viéndola, estaba llena de niños cuando fuimos porque era la función de las dos de la tarde y a Isabela y a Alan les encantó, bueno, por supuesto, conocen la historia, han visto las películas muchas veces, pero no vieron ningún... nada extraño. Claro. Lo único es que Isabela dijo, no, vamos a ver los ojos de Sebastián. Sebastián, ok. Sí, es decir, la gente criticaba mucho la animación de El Cangrejo y de... Ah, el Cangrejo, ok. Exactamente, pero no, una película adorable, en realidad, si no la han visto y están ahí, la veré, no la veré, vayan a verla, que es excelente. Mira, te preguntan que si es caribeña, es que nombran a Venezuela y Colombia. Sí, nombran a Venezuela, nombran a Venezuela, a Perú y a Colombia. Ok. Cuando estábamos hablando... Estábamos hablando de las aventuras que ha tenido cerca, es decir, podría ser de... Podría ser, sin spoilers, pero se siente como si fuera de... hasta de Aruba podría ser. Ya, ya, ok, ok. Está bien. Se van a sentir ahí, quienes han viajado a Aruba, Venezuela hubiera aprovechado todo esto para decir que era de Margarita o Colombia y San Andrés. Es decir, es bien caribeña y tiene unas escenas interesantes, importantes, con música de la región y todo. Pero suena demasiado arubiana, por ejemplo, Ocura, Soleil. Ok, ok. Pero a mí me sonó muy arubiana. Pero bien, la película bien, la película bien, lo usamos, la película más le gustó, me imagino, claro. Es lógico, ¿no? Siempre está dirigida precisamente a esas niñas, ¿no? Así es. Una historia de Hans Christian Andersen que en el 2023 sigue encantando a quienes van a conectarse con ellos. Así es, así es. Bueno, siempre Disney, como quien dice, hace bien su estudio de mercado, ¿no? A la hora de hacer este tipo de cosas. Aunque ha sido criticado últimamente mucho por todo el tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero de la inclusión, de todo esto, pero bueno, igualmente sigue siendo la gran compañía, ¿no? Así es, solo los maestros de, los maestros en este tipo de historias. Claro, claro. Sí, sí. Y bueno, y van a seguir, me imagino, con más de estas historias de live action, de llevar esos videos, perdón, esos dibujos animados famosos ahora a esta live action, ¿no? Así es, así es. Mira, por cierto, antes de cambiar, que me cambies el tema, alguien comenta. Vieron lo de Disney, miren la de Disney de Simón Bolívar. Oye, eso no es cierto, eso fue, eso fue, no, por cierto, es que yo sé que mucha gente cree. Eso fue una, digamos, una idea que le surgió a alguien y dijo, déjame hacer como si existiera, como si fuera Bolívar en Disney e hizo una animación con inteligencia artificial, pero tengo atendido que no es verdad, que no es cierto, no es que viene una película de Bolívar, de Disney. Este, es solo eso, ¿no? Nada más hasta aquí. Sí, de hecho, la persona que la creó, mencionó allí a Pixar, como sugiriéndoles que creara una historia acerca de Bolívar y puso allá, mostrando los personajes, Sucre y otros personajes importantes de la historia. Y de hecho, ayer vi que hasta las cadenas de cine venezolanas, o por lo menos una cadena de cine venezolana, la colocó en su cuenta. Ah, imagínate, claro. Como su cuenta cierta. Bueno, sería una idea chévere, una idea interesante, porque el estudio de Bolívar siempre fue muy interesante, pero no, pero no es cierto, pues no es real, es solamente una sugerencia que hace este artista. Mira, te pregunto mucho, he visto varios comentarios que te preguntan mucho sobre lo nuevo de Jamie Foxx. Lo nuevo de Jamie Foxx, bueno, ese es otro rumor. Yo ayer escribía en un story, me coloqué un comercial que hicieron, el más reciente comercial, la reciente campaña en la que habían participado Corrine y su papá, Jamie Foxx, acerca de una compañía tecnológica, es la última publicación que ella hizo hace una semana, bueno, ella hizo una publicación hace una semana acerca de su participación en esa campaña, pero también había publicado hace como tres semanas ese, creo que todavía está en una de mis historias, y yo escribí esperando información oficial de Corrine, porque hay alguien en Hollywood, un reportero que dijo que supuestamente Jamie Foxx había sido, le habían colocado una vacuna y que había quedado ciego y que no podía caminar. Esos son los rumores más recientes que se difundieron hace, en las últimas 48 horas. No hay información oficial y Corrine hace una semana que no publica nada, que fue que es la que lleva la voz cantante con respecto a dar información acerca del papá. Entonces, bueno, ya sabemos que ella lo está protegiendo y está tratando de como de aminorar toda esa información que salió acerca de las crisis que Jamie Foxx tuvo en el rodaje de Back to Action, que si se sacó un arma, la sacó él, le robaron un Rolex, etcétera, etcétera. Despidió a un par de directores, a un productor ejecutivo, es decir, ocurrieron cosas desagradables con respecto a él y ella ha tratado de como de sacar las cosas de allí, de ese contexto y llevarse a la otra parte y decir que él se está preparando y que dentro de poco van a estar relanzando su nuevo programa en Foxx, etcétera. Pero ella no ha hecho ningún comentario. Yo creo que lo mejor sería lo más sano sería en este tipo de casos, Víctor, que, bueno, de pronto que el propio Jamie hablara, hiciera un video, no sé, yo creo que para callar si realmente estos rumores no son ciertos, porque de cómo estaba ahora a esto de decir que quedó ciego como consecuencia de una vacuna, etcétera, no sé, me parece, ¿no? Porque si ya está en boca de todos, me imagino que ya ellos estarán al tanto de esta situación, de este hecho. Si no es verdad, bueno, me imagino que debería salir, no sé, yo lo haría como jefe de las zonas públicas de Jamie Foxx, mira, un video y habla, di algo, ¿no? Digo yo. Sí, es evidente que él está en una condición que no le permite hacer aclaratoria. Entonces, por algo, no sabemos por qué, pero no creo que sea porque quiere mantener el misterio, sino porque algo grave sucede con la salud de Jamie Foxx. Algo muy grave que no le permite eso, porque sería lo más fácil para ella, de hecho. Sí, sí. En vez de estar declarando con mensajes y con escritos, porque lo último que dijo fue, uff, desde que salió mi papá del hospital. Y estaba bien y todo eso, claro. Pero ni un video. Entonces, como tú dices, sería la forma, pero al parecer no puede, no lo hace. No lo hace. Y mientras tanto, los rumores continúan. Y con respecto a tu solicitud de película Barbie. Que decimos hace años. Que decimos hace años, pero no hemos podido, porque siempre tenemos demasiada información. Pero ahora estamos más cerca del lanzamiento de la película en julio. Esta semana, hay toda una serie de haters criticando a Ryan Gosling, quien hace el principal Ken de la película, diciendo que es demasiado viejo para interpretar a Ken. Entonces, hay un hashtag que reza, Not my Ken. Not my Ken. La gente diciendo, Not my Ken. Y entonces, Ryan Gosling, en unas declaraciones que hizo, dijo, Por favor, si no hubiera sido por la película, nunca hubiesen estado hablando de Ken. Ustedes nunca les importó Ken. No sean hipócritas. Se picó el hombre, pues. Sí, absolutamente. Palabras más, palabras menos. Ya está viejo, pero ¿qué edad tiene Gosling? Cuarenta y algo, no sé. Sí, como cuarenta y dos. Pero, ¿qué esperaban? Un chico de dieciocho. Si la actriz es Margot Robbie, ¿no? La bella también es como treintona. Exactamente. Bueno, nada. La gente es una cosa seria, man. Sí. No deja... O sea, definitivamente... Todo lo critican. Todo al increíble. Si critican al galán Ryan Gosling, ¿qué dejarán para los demás? Que dejarán para los demás, exactamente. Pero bueno, Ryan se picó y les dijo, Mira, déjenme pa' vayan a criticar a Ken, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si no quieres jugar con la película, es para adultos, tengo entendido, ¿no? No es para niños, no es para niños, pero acuérdate que todavía su directora no ha dado suficiente información con respecto a cómo va a ser. Al final va a ser una sorpresa, lo han manejado todo desde los trailers. Y cierta información que van dejando colar. Lo que se sabe hasta ahora es que se van a mostrar varias Barbies y varios Ken, y que los principales son Ryan Gosling y la hermosura australiana a que nombraste Margot Robbie. Me encanta ella, ¿verdad? Que me parece maravillosa, espectacular. Si no salgan los haters a decirles que es demasiado vieja para interpretar a Barbies. Bueno, seguramente ya van a salir por allí algo de eso, sí. Así es, y ayer, hablando de Fast and Furious, que ya ha recaudado, yo creo que ya va cerca, pisando los 400 millones de dólares de recaudación. Por cierto, la Sirenita llegó casi a 300 millones de dólares de recaudación. Es decir, después de la campaña negativa en contra de la Sirenita, no le fue tan mal como a... De hecho, la comparan con... Ha recaudado más dinero que La Princesa y el Sapo hasta ahora a nivel mundial, y esta es la segunda semana o la tercera. Fast and Furious 10, bueno, sigue su proceso de recaudación. Como saben, pasó de ser la séptima a la quinta película de la saga en recaudación. Ya va llegando a los 400 millones. Menos mal que las fanáticas de Jason Momoa reaccionaron y están yendo a la sala a verla. Hay unas declaraciones en las últimas 48 horas de Dwayne Johnson, The Rock, que se había dicho, se había mantenido hasta ahora, durante todo el año, siendo una promoción de que Vin Diesel y él no se hablaban, que Vin Diesel había sido, era un manipulador, era un hipócrita, que ellos se habían golpeado de verdad en la película. Él salió molestísimo con Tyrese, otro de los miembros del elenco que interpreta a Roman. Y, bueno, Dwayne Johnson declaró que ahora la próxima película de Fast and Furious es acerca de su personaje Hobbs. Así que, bueno, los fans de Dwayne Johnson y de este tipo de acción de Fast and Furious, aunque hay mucha gente que dice que están cansados, saben que The Rock podría traer algo fuerte a la película, al franquicio. Sí, sí. Bueno, a los que siguen esta franquicia, yo ya lo dije la semana pasada, yo me quedé como en la cuarta, quinta y dije ya, no veo más esto, ya, hasta aquí, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Mira, está comentando aquí que algo le pasó a Elton John, mira, busqué información, mientras tú estabas comentando algo, no he visto nada nuevo de Elton John, no hay nada, no hay nada. De hecho, dio un concierto hace dos días, recientemente, es lo más nuevo que tengo por aquí pero no he visto nada nuevo de El Conjón, por si acaso hasta ahora, no sé si pasó algo con El Conjón que lo comentaron hace un ratito por aquí Bueno mi pana Víctor, gracias como siempre por este grato momento por ahí te decía que estabas muy serio no es que estés serio, el hombre habla con seriedad en serio, ya, eso es todo Sí, ya no, absolutamente serio, más serio que Alpa Chino Mira que o sea ¿Qué edad tiene tu hija menor? Seis Seis, ah no, pero te pasaste tan tarde Perdón, perdón mi hija tiene seis la mayor y el menor tiene tres Tres tiene el menor Podría estar más serio Te empezaste tarde Está tarde, pero no tan tarde como Robert De Niro 79 Así que no me critiquen No te critico, vale Gracias, mi pana Víctor Un fuerte abrazo, brother Cuídense mucho Mauro, un abrazo grande Hasta luego, serio Amigos, cuídense Feliz fin de semana Igual, brother, gracias Gracias, mi pana Víctor Gracias.